Hola y muy buenas a todos, soy el señor serpiente y estamos en una de las misiones single player para arma 3 que podéis tener disponibles en la warshop que es Metal Cure Solid es una recreación bastante curiosa de Metal Gasolid 1 de la versión de play, evidentemente salvando las distancias que esto es arma y quería probar que tal era combinar mis dos juegos favoritos ¡Oh, la mía música! ¡Cómo mola! ¿Puedo entrar en el SDV? No, está bloqueado, está ahí, esta es mi diserción, pues bueno, buceemos, parece que esto es noche de esta noche pro me parece que mi objetivo principal es conseguir las gafas de visión nocturna, bueno, al menos el creador me ha dejado un rastro aquí de gemelites para poder guiarme veamos que tal está, pero bueno, ¡oh, oh, oh, oh! Hola, habla Snake, Cordel, ¿puedo irme? Alto y claro, ¿cuál es tu situación, Snake? En fin, desvaríos aparte Mira, si salgo afuera escucho mejor la música ¡Qué puntacísimo, tío! ¡Qué puntacísimo! ¿Qué es eso? ¡Lol! Bueno, parece que aquí hay cositas, vamos a ponerme chalequito la bochila y vamos a meternos, por si acaso, que nunca se sabe cuando nos puede hacer falta ya que esto es Metal Gear, vamos a jugar en el CIR Person no, 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 se me da preguntas hostia, qué puntazo haber puesto las voces en Metal Gear, pero bueno, si ya encima hubiese una versión española con el no doblaje de Alfonso Valles, ahora mismo estaría cagando ladrillos Sistema de Vision of Zorn, de momento creo que no me hace falta, está bastante bien iluminado y lo siguiente es una CP, es decir, una pistola guardando, me parece muy bien vale, ahí hay un Gurka ahí hay otro Gurka esperamos que no me detecten vamos a infiltrarnos de manera elegante bueno, ya se me ha cansado el tío la chimp light no, cabrón parece que aquí debería estar mi pistola con el sonido y todo tío vale, aquí tengo mi pistola y no voy a coger tanta munición que me parece una burrada con esto tengo más que de sobra usted no me no voy a arriesgar el tiro pasamos a arrastrados, que aquí mi amigo me puede detectar bueno, si nos ponemos así en plan pensando fríamente esto sería más o menos como jugar Ground Zeroes salvando las distancias, claro está respira, respira ¡Lol! que suena cuando le impactas la cabeza vale, aquí mi amigo no tiene ángulo y parece que los cadáveres se aparecen para que nos podamos equipar con lo de nuestros enemigos me parece correcto sobre la nocturna que aquí no se ve trieste time me parece un bien mezclar estas dos sagas que tanto cariños tengo La verdad que la había visto hace un tiempo, la tenía instalada hace un montón Pero fue cuando la vi, no me acuerdo, creo que fue en PC Gamer Que hablaban de que era de las mejores misiones Y dije, ah, pues vamos a probarla y la vamos a grabar, a ver qué tal Parece que tengo que hacer rollo como Metal Gear Al conseguir las llaves, calentarlas, enfriarlas y demás Para luego tener MyFinalBossBaddle LOL Bueno, es que no soy tan viejo, eh Bueno, ID Como que no es un Hainz, pero bueno, ya si encima fuera un Hainz sería la hostia esto Vale, tengo que esperar a que pase el heli Colonel ¿Qué está haciendo el helicóptero ruso aquí? No tengo idea Pero parece que nuestra pequeña diversión ha recibido su atención Ahora es tu mejor oportunidad de entrar inmediatamente Tengo que esperar aquí a que el señor helicóptero se vaya Vamos a aprovechar y limpiar la zona Venga, despejado Corren Vale, ahí tengo otro amigo así que me voy a espiar a la derecha Ha encendido las luces Espero que no sea por alarma A dormir Hostia, una cámara, tío Sí, pero bueno, si la pasamos así, digo yo Que no pasará nada Metemos a la nocturna Mira, justo Checkpoint Estamos en el Colonel Ernest Por aquí supongo que habrá fuerte resistencia Así que vamos a tomarnos con calma Aquí hay un Gurkha Adiós De momento es fácil Vamos a sacarnos aquí al amigo Y luego para que digan que las asignaciones estas raras no valen para nada Despejado Vamos a ver qué me cuenta el coronel Darpa ¿Lol? Hola Y bien Bueno, es un poco más árabe de lo que te esperaba Me ha dado el objetivo como opuesto No, Donald Anderson, no Ah, vale, ahora sí Ahí con la conversación y todo Bueno, todos sabemos cómo va a acabar ¿Qué tal? Bueno, ahí Que si es que tienen armas nucleares Que las puedo lanzar con un Metal Gear ¿No me puedo sentar? Eh Pues voy a sentarme igualmente Ajá, cuéntame más Bueno, si pueden desactivarlas con las Car Keys ¿Dónde están las Car Keys? ¿Dónde están las Car Keys? Necesitas tres Car Keys Hay tres diferentes slots No, mientras nos cuentan que la película que en mitad Como Se entiende mal Está abajo Y bueno, está en inglés Tengo que conseguir las llaves Que ya os expliqué Para desactivar Metal Gear Y luego pegarme con Liquid Si quieres jugar esta misión Está en el Steam Workshop Solo ponéis en MGS1 Y ya os aparecerá Es muy fácil En Steam Y aquí ha muerto el jefe Darpa Así que Y va a sacar un por tanto encima No Nocturna off Continuemos Despejado Venga, fuera Siguiente objetivo Un M14 Bien, bien, bien Nos podemos armar Como Dios me ha dado ¡Epa! Vale, fuera ¡Mierda! Big Spot Tú A suelo Ahí está mi arma Ahora se os acabó el rollo Cabronazos Dame mi arma La mirilla paso Porque ya va con un arco Y con 7 cargadores Bajo, 11 cargadores Tengo aquí munición Para empezar En la tercera guerra mundial A ver A ver Hasta luego ¿Qué? Bueno Parece que ese edificio era detrás Esto debe tener que conseguir La llame ¿Estás armado? ¿No? No Venga A dormir Antes de que me la líes Mierda Mierda ¿Cómo coge cobertura El cabrón? ¿Eh? ¿Eh? A ver Estoy aquí sin cobertura Cabrones Tú repara ahí a gusto Hasta que el tío Me intenta flanquear ¿O qué? No puedo perder mucho tiempo Vamos a cumplir el objetivo Vale Parece que tengo que hacer esto En sigilo Así que Pistola Ode Pistola Mode Om Que me va a ser más sencillo Y Despejemos Ups Esto es un pequeño problema No mires para atrás Que solo es tu muerte Lo que te vas a encontrar A ver Uuuh Uuuh Ja 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 Hostia Se enciende los ordenadores Mira como mola Aunque me quedo con esta imagen Hostia como mola tío El que hizo esta misión No sé cuánto ha tardado Pero se la ha tomado Con mucha calma Vale La Control Room Está aquí Tú Lol Lol Que lleva la llave puesta Y todo tío A fregar Quiero tu boina Oh No se ve la boina Con el Con el traje de buzo Qué pena Bueno Vale La War King Aquí Ok Aquí tengo que Activar este PC Parece ser Lol ¿Y eso? Eso toma cuidado De Pal Code No. 1 Ahora Pal No. 2 Friar la llave Pues nada A congelar la llave Y a buscar Mierda Uff Dios Respira hombre Respira Y muere Hijo de la chingada Si no quiero poner la zona Porque se va a hacer Uff Venga Hijo de la chingada Venga Snake Tómate una ración A fregar Con la versión de los turnos Se me hace más fácil Y bueno Pelar un poco No me molesta Porque vale que esto es Una misión Moldando Metal Gear Pero así animamos Un poco más El percal No obstante Va Uff Que todavía está Ese amigo ahí Que no se entera Lo siento mucho Friend Pero Respira 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 Vale No respires Respira Buenos Hs Porque tiene mala puntería Que si no Estaría creando malvas Arma 3 Arma 3 Ha hecho que sea más fácil El apuntado instintivo Es decir El moverme así Pero Para nivelar Y que siga siendo Un juego difícil Han hecho que Que apuntar O sea Que usar el arma Te cueste Eh Adiós Vale Despejado A ver Donde está Frisky Al agua Patos Suerte que no me he quitado El traje de buzo Porque pasé tentación Cuando murió el jefe de arpa En coger el traje Vale Ahí parece que hay algo Oh mira Bueno anda Menos Me lo han indicado Vale Tiriti Tiriti Que se tardo menos Y el agua En arma 3 Vale Que eso no da dimensión De combate Y que mola un montón Pero Si solo va a ser Para coger una tarjeta Y tal Le meto el turbo Parece ser que La cosa está Tranquila Procedamos pues Si es aquí Respira Tranquilo Tranquilo Buenas noches Buenas noches Buenas noches No hay Que va a ter Mediador No hay De octavio De octavio De octavio Agarré De octavio Y ahí está la pechotudo japonesa. Fusil modeón. Y me queda calentar la llave. Mierda. No, 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 no. Buenas noches. Me han herido. Recarguemos. Me quedan tres botiquines. De momento, la misión es facililla. Pero bueno, está tan bien hecha que me lo monto. Y aquí, me gusta o no, me tengo que equipar la nocturna. No sea vegetación y no la quiero cagar ahora que estamos a casa al final. Señor, muérase. ¡Eh! Mira, ahí está la llave. Bueno, sabía yo que si me acercaba... ¡Ah! ¡Qué cabronazo! Ya voy a apagar el fuego antes de coger la tarjeta. Que todos sabemos cómo es el fuego en este juego. Pues nada, sin mal. O sea, eso es el último lugar. Este se ve bastante despejado. ¡Eh! No, no está despejado. Te mueres. Te voy a rematar así, solo por cabrón. Ojalá supiera hacer misiones. Me hacía todos los putos Metal Gear en misión. ¡Hueva! Vale. Esta es la última llave. ¿Cómo se la curran, tío? Es que, en serio, se la curran un montón. Y ahora es mi último jatebo. ¡PALCO Nº3 confirmado! ¡PALCO ENTRIO COMPLETE! ¡DETONACIÓN CODE ACTIVATED! ¡Ready for launch! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Lo deactivé! ¡Vale, se me ha activado! ¡Hay que ir hasta aquí! ¡Gracias, Snake! ¡Ahora el código de detonación se ha completado! ¡Te diré todo lo que quieras saber! ¡Si vienes donde estoy, eso es! ¡¿Dónde estás? ¡Muy cerca! ¡Eh! ¡Snake! ¡Eso no es el Máster Miller! ¡Campbell! ¡Estás demasiado tarde! ¡Entonces, ¿quién es? ¡No! ¡Snake! ¡Te has estado hablando con... ¡Me, queridos hermanos! ¡Lol! ¡Liquid! ¡¿Cómo de...! ¡Has servido tu propósito! ¡Tú puedes morir ahora! ¿Y cómo quieres que me cargue eso, cabrón? ¡No! ¡Guau! Yo lo hago, soy tu shadow ¿Qué? Preguele al padre que te maté Te enviaré a la caja para conocerlo Vale, tengo la torre de control Voy, 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 voy Vas a caer, Liquid, vas a caer Hostia, como que... En serio, yo no sé quién ha sido el boss que ha hecho esta misión, pero... Le haré un hijo Abre puertas Se puede estar arriba del todo Ah, gracias a un checkpoint por si me hace mierda Que es... Muy probable Bien, estás muerto Venga, 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 Snake Bueno, Snake Eh, un muñequito del arma Cárgalo hoy Demasiado cerca Me va a hacer mierda ¿Por qué no lo fija? Voy a quitar esto No, 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 no Pero fija Cabrón No entiendo por qué no fija Debería estar en rango Fija Hijo de tu... Venga, pipi, pipi, pipi No haces pipi, pipi Está bugueado Está bugueado No puedo terminar la misión, tío No me jodas Fíjate, es que no, no, no No me jodas Que se va a acabar la misión así, tío Bueno Vamos a cargarla A ver si con el checkpoint Se me la establece A ver si ahora funciona Y si no, pues me lo intentaré cargar a tiro A tiro A ver si funciona No Es imposible darle Pues nada Epic duel No 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 me curo ahí con dos cojones Fijaros que si estuviera recto estaría muerto, eh Si tuviera un poco más de calibre, joder O trazador, al menos No sé si estoy haciendo blanco, si no Lo, lo, encima más rato Si no, pues Pelear esta la muerte Y la daremos Por desgracia como completada, aunque sea a medias Hijo de la chingada Hijo de la chingada Hijo de la chingada Hijo de la chingada